Cuando tú eras chiquita, tus hermanos y tú escondían un tesoro en el cuarto de tus papás. Ya no te acuerdas. ¿Qué me voy a acordar de Elvia? Ahí debe de haber alguna prueba en contra de la usted. Algo raro está pasando en nuestra casa, bueno, ex casa. Yo soy Paulina de la Mora. Sí, sí, sé quién eres. Tengo que terminar unos pendientitos, ¿eh? Gracias. Tengo un plan. ¿Qué nos dicen que la venganza es un plato que se sirve mejor frío? Pues este se me está congelando y nosotros tenemos un plan. Vamos a vengarnos de Agustín. ¿Ay? ¿Justo en la boda de Salo? ¿Qué tenemos que hacer? Os infiltraréis en la fiesta uno por uno. No tenemos tanto tiempo. Tenéis que ser muy discretos. Tenemos que vengar la muerte de Pato. Ay, no, qué horror. Alguien me intenta robar la casa de Tobolabón por la fiesta de mañana. Es aquí. Corazón traiciona a Virginia. ¿Con ella también me fuiste infiel? Los de la Mora es su habilidad para siempre salirse con la suya. Es güera. Paulina de la Mora es güera. No, no puede ser lo tonta que es. Ok, perfecto. Entonces, yo voy por él. Tenemos que llegar hasta el final. Y le venimos a cumplir a Belia su última voluntad. A ver de qué lado cae la balanza. Ya. Es muy difícil esto de tener una familia moderna. Es difícil tener una familia, punto. Por cierto, llámale a tu mamá que va a estar histérica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!